En la estancia del ensueño fue su encanto y maravilla Una mentada tropilla que seleccionó mi empeño Fui yo sin jactancia al dueño de esa tropilla que fuera La mejor que conociera el pago de mis pasiones Y había allí sin pretensiones del pelo que usted pidiera Tuve un saino y un lobuno, un moro y un colorado Un valle, un blanco, un tostado, un overo y un cebruno Pero mejor que ninguno, aquí el pago al pangaré Que yo mismo lo amancé y tan bueno me salió El día que se murió de pena casi lloré Tuve un pampa y un tordillo, un gateado, un rabicano Un azulejo, un ruano, un manchado y un doradillo Entre ellos tuve un rosillo que rematé en el poblado Que sin haberlo afrontado le gané siendo contrario Al pingo del comisario que nadie le había ganado Tuve un ovino